De nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de álgebra. Vamos con otro problema de edades con ecuaciones. En este caso vamos a tener que utilizar dos ecuaciones, dos incógnitas, para poder resolver el problema. El problema dice así. Calcular los años que tienen que pasar para que la edad de Andrés sea el doble que la de su sobrino, sabiendo que ambos se llevan 14 años y que hace dos años la edad de Andrés era el triple que la de su sobrino. Bueno, como siempre, aquí la parte más complicada es empezar y es decidir cuáles van a ser nuestras incógnitas. En este caso vamos a tener dos incógnitas. ¿A qué le llamamos X? ¿A qué le llamamos Y? Bueno, hay una que es fácil. Fijaos, nos pide calcular los años que tienen que pasar. Pues yo a estos años que tienen que pasar, y que es una de las cosas que tengo que calcular, le voy a llamar X. X son los años que tienen que pasar para que la edad de Andrés sea el doble que la de su sobrino. Pero en este caso, para poder resolver este problema, vamos a tener que definir otra incógnita. Entonces yo le voy a llamar Y a la edad que va a tener el sobrino. El problema nos habla de Andrés y nos habla de su sobrino. Entonces vamos a tener estas dos incógnitas. Los años que tienen que pasar y la edad del sobrino. Fijaos. Definiendo como Y la edad del sobrino, si os leéis con calma varias veces el enunciado del problema, vais a ver que se nos habla de dos personas, de Andrés y de su sobrino, y se nos habla de la edad que tienen hoy y de la edad que tienen hace dos años. ¿Vale? Entonces, si yo le llamo Y a la edad del sobrino, como el problema me dice que ambos se llevan 14 años, evidentemente el tío va a tener más años que el sobrino. Eso no hace falta explicarlo. ¿Vale? Bueno, o al menos eso sería lo normal. Bueno, no tiene por qué ser así ahora que lo pienso, pero sería lo normal. Entonces vamos a suponer que el sobrino tiene una edad Y, tiene Y años, y Andrés va a tener 14 años más. Es decir, va a tener la edad de su sobrino Y más 14. ¿Vale? Pero esas son las edades que tienen ambos en el hoy, ahora mismo. Hace dos años, ¿cuáles serían las edades? Pues Andrés tendría una edad de Y más 14, que es la que tiene ahora, menos 2. Y su sobrino tendrá la edad que tiene ahora, que sí, menos 2. Bueno, pues esta tableta nos indica las edades de ambos hoy y hace dos años. Fijaos, estos problemas, como siempre, muy importante leer de forma comprensiva, intentando averiguar qué datos son los que se nos dan. Vale, todo lo que vais a necesitar para resolver estos problemas está en el enunciado del problema. Así que hay que hacerse con él, leyéndolo varias veces, con calma, despacito, e intentando comprender. Fijaos que nos dice que hace dos años la edad de Andrés era el triple que la de su sobrino. Bueno, esto ya me va a permitir establecer esta ecuación de aquí. La explicamos brevemente. La edad de Andrés hace dos años, ¿cuál es la edad de Andrés hace dos años? Hemos dicho que es esta de aquí, y más catorce menos dos. Pues la edad de Andrés hace dos años, esto de aquí, era igual al triple que la de su sobrino. ¿Cuál era la edad del sobrino hace dos años? y menos dos. Aquí lo tenemos, y menos dos. Y nos dice que la edad de Andrés es el triple, tres veces más, que la edad del sobrino. Por eso coloco aquí el tres. ¿Vale? Tres por la edad del sobrino hace dos años. Nos dice el triple de la edad del sobrino, también nos podría decir tres veces más. Pues esta ya es una ecuación, que yo cuando la resuelva, me va a permitir averiguar y, ¿vale? Que es la edad del sobrino. Vamos a resolver esta ecuación. No me voy a parar mucho con la resolución de la ecuación, porque entiendo que ya manejáis bien la resolución de ecuaciones. Bueno, no, vamos a ver. Resolvemos la ecuación después. Vamos a plantear... Vale, antes de resolver la ecuación, vamos a plantear otra ecuación, porque tenemos dos incógnitas, ¿vale? Y no olvidemos que lo que nos pregunta el problema son los años que tienen que pasar. Entonces tenemos que plantear otra ecuación que nos incluya la X. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Fijaos, dice que hay que calcular los años que tienen que pasar para que la edad de Andrés sea el doble que la de su sobrino. Entonces, la edad de Andrés, que es Y más 14, más X, que son los años que tienen que pasar, esta edad que tiene Andrés, cuando pasen X años, tiene que ser el doble que la edad de su sobrino. Y la edad de su sobrino es Y más X, porque los años también pasan para el sobrino. El sobrino dentro de X años tendrá la edad que tiene ahora, más X. Y esta edad tiene que ser igual al doble de esta. Entonces veis que aquí esta frase nos permite establecer la segunda ecuación. Y a partir de aquí, una vez que tenemos establecidas estas dos ecuaciones, la parte más difícil del problema es decidir a qué le llamamos X, a qué le llamamos Y, y llegar a establecer las dos ecuaciones. A partir de aquí ya el problema es fácil, porque las ecuaciones no son complicadas. Lo difícil de esto es el razonamiento matemático para llegar hasta aquí. Bueno, rápidamente resolvemos. ¿Esta ecuación qué hacemos con ella? Bueno, pues la Y se queda como está. 14 menos 2 son 12. Para multiplicar esto, este 3, recordad que multiplica todo el paréntesis. Por lo tanto sería 3 por Y es 3Y. 3 por menos 2 es menos 6. Y ahora, agrupo. Este 12 lo voy a dejar donde está. Y este 6 lo voy a pasar para el primer miembro con signo cambiado. Y me queda 12 más 6 igual a 3Y, que se queda en donde está. Y esta Y, que estaba en el primer miembro, la paso al segundo miembro como el signo cambiado. 12 más 6 son 18. Y 3Y menos Y es igual a 2Y. Y a partir de aquí ya simplemente despejamos este 2 que multiplica la Y, pasa para el otro miembro, dividiendo y nos queda que Y es igual a 18 entre 2. Y es igual a 9. ¿Qué habíamos dicho que es Y? Y es la edad del sobrino. Como ya tenemos calculada la edad del sobrino, fijaos que me puedo venir aquí a esta tabla, sustituir Y por su valor, Y decimos que es 9, ¿vale? El sobrino tiene 9 años. Entonces ya voy a saber las edades. Pues eso es lo que hago, ¿vale? 9 más 14 son 23, el sobrino tiene 9, y hace 2 años, pues Andrés tenía 21, 2 años menos, y el sobrino tenía 7. Fijaos que coincide todo perfectamente, ¿vale? Pero el problema no nos pide que calculemos la edad del sobrino, nos pide que calcule los años que tienen que pasar, nos pide que calculemos X. Entonces, yo ahora que ya conozco el valor de Y, voy a calcular X. ¿Qué es lo que hago? Me cojo este valor de Y, que es la edad del sobrino, voy a la otra ecuación, ¿vale? Fijaos que aquí en esta ecuación tenemos Y y tenemos X. Yo lo que quiero calcular es X. Lo que voy a hacer es sustituir la Y por su valor. En donde pone Y, pondré 9. Aquí colocaré un 9, y aquí colocaré otro 9. Y entonces, me va a quedar una ecuación de la que podré despejar X. Bueno, pues eso lo hacemos fácilmente, de la siguiente manera. En lugar de Y, coloco su valor, 9. El 14 lo dejo como está, la X la dejo como está. 2 por, en lugar de la Y, coloco el 9. Y la X la dejo como está. Aquí simplemente lo único que he hecho ha sido sustituir la Y por su valor. Y ahora, hacemos operaciones. De acuerdo, las operaciones que hacemos son 9 más 14 son 23. La X la dejo como está. Multiplicamos esto. Este 2, que está delante del paréntesis, multiplica a todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, sería 2 por 9, 18. Y 2 por X, 2X. ¿Vale? Cuidado con los signos. En este caso, todo es positivo, pero cuidado cuando hay signos negativos. ¿Vale? Recordad la regla de los signos. Ahora, simplemente, lo que hago es agrupar los términos que no tengan incógnita. Los pongo aquí. El 23 lo dejo donde está. El 18 lo paso para el primer miembro con el signo cambiado. El 2X lo dejo donde está. Y la X la paso al segundo miembro con el signo cambiado. 23 menos 18 es 5. Y 2X menos X es X. 5 igual a X, esto ya es un resultado. Cuidado porque a veces me encuentro gente que no se da cuenta de que esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Vale? Lo que pasa es que está escrito de otra manera, pero es lo mismo. Llegados aquí, ya sabemos cuánto vale X. X es igual a 5. Y X era lo que se nos pedía. X son los años que tienen que pasar para que la edad de Andrés sea el doble que la de su sobrino. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos a ver si hoy Andrés tiene 23 años y el sobrino tiene 9, vamos a sumar 5 años a cada una de estas edades para ver cómo queda. Dentro de 5 años, Andrés que tiene 23, 23 más 5 son 28, tendrá 28 y el sobrino que ahora mismo tiene 9, cuando pasen 5 años va a tener 14. Y fijaos que sí que se cumple que dentro de 5 años, cuando pasen 5 años, la edad de Andrés va a ser el doble que la de su sobrino porque 28 es el doble de 14. ¿Vale? 1 a 2 son 28. Con lo cual, ya tendríamos resuelto el problema porque lo que se nos preguntaba era qué años tienen que pasar. Bueno, este tipo de problemas, lo que me comenta la gente generalmente es, profes, son difíciles, me cuesta razonarlos, es normal, ¿vale? Tenéis que tener paciencia, estudiar, es una cuestión de constancia y de paciencia. Hay que hacer muchos, ir pensándolos con calma y tener un poco de paciencia hasta que la cabeza se haga con ellos. Todo se puede conseguir con tiempo y con paciencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido. Os doy las gracias por vuestra atención. Si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo, en la caja de comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.